¿Quién no te valora tarde o temprano vuelve? Y parece absurda esta afirmación, porque alguien que te tiene ahí, que tiene toda tu atención, tu cariño, tu amor, no te valora en su momento, y a veces hasta te dejan por alguien más. Pero luego de un tiempo vuelven a buscarte. ¿Y qué significa esto? Significa que vuelven porque te aman en realidad. No, mi querido amigo o amiga, me encantaría que así fuera. Y lo más seguro es que no he encontrado lo que tú le das en otro lugar. Y muchas personas están en una relación con alguien que no aman simplemente por interés. ¿Qué tipo de interés? Favores, compañía, dinero. Pueden haber tantas cosas que esa persona necesita y tú le brindas. Y el problema es que todo lo que tú le das no basta. Esa persona te necesita pero no te ama. Y esto que te estoy diciendo es algo muy difícil de entender y muy doloroso. Puede ser que tú tengas una relación de mucho tiempo con esa persona. Puede ser que esa persona te diga que te ama. Y tú te has creído ese cuento. Tienes dependencia emocional con esa persona. Eres feliz al lado de esa persona. Pero al mismo tiempo sabes que no te ama. Sabes que no te valora. Pero cuando te deja, tarde o temprano vuelve. Y de seguro todo el tiempo está buscando eso que tú le das en otro lugar. ¿Con quién? Con una persona que él o ella eligieran. Con esa persona que sería el amor de su vida. Tú no lo eres. No te enojes conmigo. El propósito de este video no es romperte el corazón. Es que reacciones. Es que entiendas que esas personas que siempre vuelven a buscarte. No lo hacen por amor. Lo hacen por interés. Y también lo hacen porque saben que tú sigues ahí siempre disponible. No te confundas. Aceptar siempre a esa persona no es una muestra de amor. Es una muestra de falta de amor propio hacia ti mismo. Esa persona se siente tan segura de ti que puede ir y volver cuando quiera. Y tú te quedas en pausa. Esperando a que vuelva. Sufriendo. Extrañando. Contando los días hasta que esa persona te escriba. Dime hasta cuándo vas a seguir aguantando. Dime cuándo será el momento que reacciones, te valores y digas ya no más. Esta persona no me ama. Y esta es la parte más dolorosa. Entender que esa persona no te ama. No importa si se va y vuelve mil veces. Pero en el fondo tú sabes que no te ama. En el momento que entiendas eso y aceptes tu situación, comenzarás el proceso de superar esa ruptura. Comenzarás a entender que esa persona no te conviene. Que tú mereces ser feliz. Que tú mereces avanzar. Y que no debes regalar tu tiempo y tu vida a la persona equivocada. Pero si tú sientes que necesitas tanto pero tanto a esa persona, no te preocupes. Porque quien no te valora, tarde o temprano vuelve a tu lado. Y también te repito que eso no es una buena noticia. Que eso es lo peor que te podría pasar. Porque sabes que es lo mejor que te podría pasar. Es que esa persona encuentre lo que busca en otro lugar. Para que ya no te busque nunca más. Y no importa lo mucho que te duela. Te estaría liberando. Te estaría dejando libre el camino para que tú rehagas tu vida. Pero mientras esa persona va y vuelve, tú sigues estancado ahí. Sigues en pausa. Esperando que vuelva el amor de tu vida. Mientras él o ella están buscando eso mismo que tú le das en otro lugar. Mi querido amigo, mi querida amiga. El propósito de este video, como te lo dije hace unos momentos. Es que reacciones. Es que entiendas que ahí nunca serás feliz. Siempre te vas a sentir desvalorizado. Siempre tendrás miedo de que te vuelva a dejar. Siempre estarás esperando a que regrese a tu lado. Eso no es amor. Eso es apego. Eso es dependencia emocional. Y en algún momento tienes que darte cuenta y aceptar que esa persona no te conviene. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú eres una persona increíble. Y que en cualquier momento te vas a liberar de esa situación. Porque lo que tú necesitas es una dosis de coraje. De amor propio. De dignidad. Para soltar y dejar ir a quien no te merece. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.